Vamos a tener ahora una conversación sobre cultura tributaria en Bogotá y procedo a presentar a nuestros invitados en esta oportunidad. A mi izquierda tengo al señor Eliezer Herrera, microempresario del sector audiovisual y más allá al señor Jason Lozano, contador público. A mi derecha el señor Rafael Cuellar, asesor económico empresarial. Al señor Eduardo González, mercadotecnista, pensionado y dedicado actualmente a los negocios particulares. Y en el extremo a Fernando Medina, director distrital de impuestos de Bogotá. El tema de los impuestos desde luego es extremadamente amplio y diríamos polémico, claro está. Pero nos vamos a concentrar en esta oportunidad en el tema de la cultura tributaria. Y yo quisiera comenzar preguntándoles si ustedes ven alguna diferencia o una relación estrecha entre lo que podríamos llamar la cultura de la contribución, que tiene que ver con la apreciación y valoración de lo público, etcétera, y la cultura tributaria propiamente dicha. A mí me parece que lo que uno contribuye al municipio, al estado, no le retribuye a uno en nada, ni en seguridad ciudadana, ni en PIAs, ni en nada de esas cosas. Y entonces uno está decepcionado de pagar esos tributos tan costosos que estamos pagando actualmente. La otra cuestión sobre la cultura de contribución es si estamos verdaderamente interesados en hacer los aportes o si no nos sentimos verdaderamente incentivados a ejecutarlos. Yo personalmente hace 45 años, cuando entré a la actividad económica personal, pues estoy contribuyendo a pagar mis impuestos cuando ha tocado. Y así he tratado de hacerlo, aun cuando ya es bastante difícil, dado los niveles a que está alcanzando. Desde la perspectiva nuestra como administración tributaria, pues nuestra responsabilidad gira fundamentalmente en hacer posible, en facilitar y también en controlar el pago de los impuestos en la ciudad. Hace 20 años, en la administración de Jaime Castro, en el año 93, Bogotá tenía problemas de transporte público, tenía problemas de recolección de basuras, tenía problemas de ejecución de obras públicas, una terrible insatisfacción de la ciudadanía con la administración, pero además la ciudad estaba quebrada. Hoy no lo estamos, afortunadamente. Y Jaime Castro aprovechó la expedición del Estatuto Orgánico de la Ciudad para hacer una reforma tributaria, fundamentalmente la autovalúo en materia predial, una reforma en materia de ICA, etc. Cuando uno compara el recaudo tributario del año 94 con el año 93, creció en un 72%. Eso es algo que los bogotanos y bogotanas no sabemos y de lo cual deberíamos sentirnos muy orgullosos, porque realmente los bogotanos y bogotanas somos héroes ciudadanos en todo el sentido. Si nuestra cultura tributaria es positiva, digamos, somos muy cumplidores los bogotanos de nuestros deberes con el Estado a ese respecto, pues unas altas proporciones de pago, etc., etc., ¿por qué no se refleja eso tanto en lo que llamaríamos el respeto por lo público? Infortunadamente Bogotá, y la mayoría de las capitales, pero especialmente Bogotá, es la ciudad de las oportunidades, y aquí llega la gente buscando cómo va a levantar a sus hijos a conseguir trabajo, y no siempre lo logra, y generalmente son personas que vienen de otros sitios de estratos bajos, de poca educación, y a la ciudad les importa una higa, y cuando ven que no logran sus objetivos, vemos lo que pasa aquí en la calle con que fácilmente toman un parque por orinal, o van y acaban a piedra las estaciones de Transmilenio, etc., etc. Yo pienso igual, yo pienso que el hecho de que Bogotá es un eje económico con una potencia increíble, hace que mucha gente de fuera viva acá y no tenga ese mismo respeto que tenemos los bogotanos por la ciudad. Pues, digamos, sobre el tamaño de Bogotá, Bogotá es enorme en términos económicos, Bogotá es la cuarta parte de la economía de este país, y la economía de Bogotá es más grande que la economía de Ecuador, es algo que uno no tiene como claro. Esa economía, ¿quiénes la hemos hecho? Pues, los bogotanos de primera generación, y las familias migrantes que llegaron a Bogotá en los años 40, en los años 50, muchos de ellos desplazados de la violencia de la época, y que han ayudado a construir y siguen construyendo esta ciudad. Esa es la mano de obra, esa es la innovación, la creatividad que mantiene esta dinámica económica, ¿cierto? Así que yo celebro que Bogotá sea, y ojalá siga siendo, una ciudad de oportunidades, una ciudad que refugió para las personas que hoy todavía en Colombia son desplazados de sus lugares de origen, y yo creo que la ciudad hace bien, digamos, en acogerlos, y ojalá en aprovechar toda la capacidad de generación de riqueza y de valores que tienen estas personas. Yo quisiera decir que debíamos, todos los bogotanos, procurar enseñarle a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestros familiares, o a nuestros amigos, a cuidar y querer la ciudad. Yo veo, por ejemplo, las casas y muchos sitios pintados de grafitis. Eso es fea, se vuelve fea la ciudad. Creo que parte de lo que pasa es que, obviamente, defender lo público es muy difícil. Es más claro conocer el interés particular y defenderlo que defender lo público. Nosotros vamos con frecuencia a los colegios distritales, le contamos a los niños y a las niñas de dónde vienen los recursos con los cuales se financia la educación pública, y les pedimos que contribuyan cuidando los bienes públicos de los cuales son usuarios y beneficiarios. Y les contamos, por ejemplo, cuántos niños dejarían de educarse si tenemos que dedicar los recursos a reparar los pupitres o reparar los espacios deportivos de los colegios. Sí, yo creo que, por el contrario, el mensaje que debe quedar es un mensaje de optimismo sobre el futuro de Bogotá. Digamos que un elemento fundamental de la construcción de lo público y de la existencia misma del Estado y de una ciudad organizada es el pago de impuestos. Y ese pago de impuestos tiene una base fundamental en la cultura, en la cultura tributaria. Nosotros creemos que esa cultura de la contribución y la cultura tributaria deben ser un motivo de orgullo para todos los bogotanos y bogotanas. Y a partir de ese orgullo, seguramente se pueden seguir dando los procesos, los cambios, las transformaciones que se necesitan. Muy bien. Agradezco mucho a nuestros invitados por este conversatorio tan interesante que hemos tenido en esta oportunidad.